Bum Bum Pau Bum Pau Bum Pau Buki, buki, guau, el dueño fue su piti, muérete que chao Bum, bum, pao, buki, buki, guau, el dueño fue su piti, muérete que chao Muérete que muérete que muérete que chao, muévete y atrévete que ya no estoy casado Sacudite y repárate que vengo envenenado, tu bikini mini que me tiene cochinado Sé que viniste sole y no estoy acompañado, vamos a darte pao Móntate en mi buggy, soy el amo de Chacao, estaba todo fino y de repente guau Ay coño, ya llegó tu novio, y parece arrecho porque es demasiado obvio Ay coño, ya llegó tu novio, nos vemos otro día, cogerte es obligatorio Sigo mi repertorio, así que muérete que chao, que nadie me ha cachao Demasiado flechas, yo soy demasiado lanzado, corazón acelerado Sigo desplazándome, pisando en los venados Digo hip hop, así sona mi block, súbele el volumen para darte el electro shock Así que don't stop, let it be drop, everybody get down, listen to my sound Es afro latino y lo combino con mi town, escúchalo en surround, lyrics by the pound Aquí no somos clown, así que llama Chino Brown Levanta tu mano y grita my door, digo levanta tu mano y grita tráelo Levanta tu mano y grita tráelo, digo levanta tu mano y grita tráelo Right now, regreso con el flow afilado o embadao Con los ojos super apagados dicen wow, el nigga si que tiene tumbado Y es obvio que le caigo mal a tu novio, pero tu jefe a mi me está guiñando el ojo coño Yo sé que soy fundamental en este monopolio, sin prototipo Llegaron los que manda, prepara tu equipo Mamita quítate la ropa y ponte el hilo en tal Mueve ese culo con confianza que es fundamental De dueños trae lo que el público quiere escuchar Letras con mucha jerarquía y un sonido bestial Con el sabor que patrocina una botella de ron Con un estilo bien malandro voy por el callejón Y como si fuera vos mal y voy perdiendo mi blon Y aquí no hay batalla, todo el mundo pa' la playa y te callas Y aquí no hay batalla, todo el mundo pa' la playa y te callas Levanta tu mano y grita tráelo Levanta tu mano y grita tráelo Levanta tu mano y grita tráelo Dicen tráelo, dicen tráelo Boom boom pow, boogie boogie wow Te dueño con su beat y muérete que chao Boom boom pow, boogie boogie wow Te dueño con su beat y muérete que chao This is foundation, like Bob Marley Re-owners from the kitchen Remember? 2007 Así que boom boom pow, boogie boogie wow Te dueño con su beat y muérete que chao Boom boom pow, boogie boogie wow Te dueño con su beat y muérete que chao Muérete que chao, chao Muérete que chao, chao One, 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 nine Ya, ja, 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 ja Facilito Así que boom boom pow, boogie boogie wow Te dueño con su beat y muérete que chao Boom, boom, pow Boogie, boogie, wow Del coño con su reggae Muérete que chau Muérete que chau Chau Muérete que chau Chau One last night Ja, ja, ja Facilino Rata Fal